Oficio, pilar, lavar, cocinar, mi hermano trabajaba, y a donde él andaba trabajando, allá le iba yo a llevarle las comidas. Ese era, así fue mi infancia, mi crianza. Me fui a trabajar a una finca, ya como 15 años. Era una pelada todavía, y allá ordeñaban bastante, hacían buen queso. Y a mí me gustaba, y miraba, y me ponía a practicar. O sea, ya yo miraba siempre, todos los días, como lo hacían. Todos los días, todos los días lo hacían, y a mí me gustaba. Y metía las manos a donde estaba la señora haciendo. Y así, no supe ni en qué momento aprendí a hacer queso. Porque ya tengo más o menos ya la idea de la medida de la cortadera. Si uno lo pasa de cortadera, es que queda mal. Si lo deja muy poquito, también. Tiene que quedar en un punto, porque queda sabroso. O sea, que uno a veces lo que hace con cariño, le sale bueno. Y lo que hace con mal genio, digo también que debe de haber algo ahí, ¿verdad? Porque todo lo hace así. Uno va a hacer las cosas con malas ganas. Me imagino que debe salir mal. No, yo hago las cosas con cariño, con ganas. Todo lo hago así, con ganas. No, ¿verdad? Para que uno está haciendo las cosas con malas ganas, pues no hace nada. Mi nombre es Sadis Polo. Me gusta la región de Telecaribe. Me gusta escucharla, verla, los programas, las recochas. Todo lo que se ve ahí. Me gusta la región de Telecaribe.